Amigos, dame un poquito de tequila y que suba la temperatura, que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de locura y que suba la temperatura y nos vamos a parar Dame un poquito de tequila y que suba la temperatura, que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de locura y que suba la temperatura y nos vamos a parar ¡Vamos a parar! Dame un poquito de tequila y que suban un poquito de tequila y que suba la temperatura ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!